de mucho 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 tiempo perdonadme por la voz pero estoy un poquito acatarrado y ahora sí que sí vamos a empezar con la beta de the crew 2 jugazo el 1 me gustó por todo lo que me gustó que no es poco y con grandes expectativas para esta segunda parte sobre todo por las modalidades por lo por el tipo de vehículos y porque es buenísimo el juego mayormente que me pide entrar en la cuenta de ubisoft contraseña de acuerdo que es que si no si no entro punto a ver ah vale perfecto me pide que entre con mi cuenta del club ubisoft accedo y me dice los sentimos pero ubisoft club no está disponible así que nada a darle al juego vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sé si se ha podido establecer conexión ya estamos que son las diez y media casi que pensabais a las diez esto es como siempre te ponen los dientes largos a mira ya 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 nueva partida nueva partida ya estaba ya a punto de ponerlos un poquito a bajar del burro vamos a ver vamos a ver elige a tu estrella elige a tu estrella a ver segundito chicos perdonadme que tengo el portátil que con el sonido ya le quitamos el sonido a ver a ver uy y puf yo creo que este va a ser este que tiene pinta de ser aquí el colega tiqui 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 bueno pues esto como siempre ahora que cargue vale y mientras carga pues a esperar no queda otra aquí estamos venga empecemos hola llámame giro encantado gracias a ti y a tu conductor podremos hacerlo vale empresa que patrocina esta carrera sabemos de esto acompáñame te acompaño gracias te estoy muy emocionado uy 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 doy de que siempre andamos gustando también ay ay perdón no debería de pasar nada pero haces bien en este oh uy que rápido construyen aquí esta gente entendido no te decepcionaremos ¿decepcionarme? no es nada eso es vuestra oportunidad uuuh las barquitas las lancha motoras uuuh 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 Empezamos A ver Wow No es solo una ciudad sino un campo de juegos para los mejores pilotos y conductores de hoy Oh Ah, es que ya empezamos ¿Esto tiene nitro? ¡Sí tiene nitro! Adiós Y aquí Toma, 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 saca Toma, toma, aquí también, YouTube Ahí Uy, 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 nitro, nitro Esto, 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 esto es guapísimo Oh, por encima de los edificios, tío, como bola Y por fuera de la pista también Ahí vamos, vamos, vamos Uy, va Adiós Un poquito, sí Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh No 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 Oh Ole Ole Ole, 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 ole ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, por aquí, por aquí, por aquí Uh, que me pierdo Eh Que me salgo Chompillo perdido Toma Y el hecho de la pista Que te he echado de la pista Que no vuelvas Ah, vale Es guapísimo Toma Pero he perdido Aguali Me da a mí Que lo siguiente Va a ser una avioneta Eh ¿Dónde vas tú? ¿Qué es esto? 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 Buah Verás Míralo 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 Oh Yo, 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 yo Esto, esto, esto Vale Así funcionan las cosas Hoy en día Ya no basta únicamente Con ser un buen piloto Hay que brillar dentro y fuera De los circuitos Y prestar atención A las redes sociales Sí, sí, sí Y a los árboles Tener muchos seguidores atrae a seguidores nuevos Cuando un piloto firma por su primer equipo Llama la atención de otros equipos Así que con una buena masa de seguidores Los contratos llegarán solos Dicho de otro modo Un piloto con muchos seguidores Podrá acceder a nuevos tipos de competiciones A las que llamamos disciplinas Es todo un espectáculo ¿Y a quién no le gusta el espectáculo? Hombre A mí me gustaría controlar lo mejor El avión Tranquilo, os he dicho Que contaminado Contamina el avión Es eso, ¿no? Trenita Tú ahí estás Ecológico Ah, que se maneja Uy, va ¿Y ahí está la meta? Qué suerte Qué mal se maneja esto Uy, va No llegas, no llegas No llegas Los aviones no se manejan muy allá Hay que coger práctica Pero Mola A ver Bien Esto es oficial, colega Hemos triunfado Aún hay que ver nuestros límites Pero Vamos por buen camino Sabemos que estamos bien Y tenemos de todo Arcos Aviones Muchos coches Es como el buce más grande del mundo Vamos a matar de todo Me recibo a pilotos callejeros Todo el reno Profesionales Y destino Podríamos probar a cualquier atolloso Casi mejor A todos Elige tu primera opción Y a por todas Amigo mío Bienvenido a MotorNation Uff Bien, tenemos cuatro maneras Distintas de comenzar Tú decides ¿Cómo quieres empezar? Distintas de comenzar Street Racing Of Roast Uff Madre mía Freestyle O Pro Racing Esta es la de Pro Racing La vamos a dejar para el final Pues yo que sé Yo que sé No sé A ver Bueno El mapa es el mismo Que en The Crew 2 O sea En The Crew 1 Perdón Lo que pasa es Que se ve Muy 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 Distinto Venga Pues empezamos Por Los Ángeles Porque en The Crew 1 Empezábamos Por aquí Por Chicago Por Detroit Y terminábamos En Los Ángeles Entonces Como en The Crew Lo terminamos En Los Ángeles Vamos a empezar Por Los Ángeles Venga Drift Uy 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 Venga Vale Uy Uy A ver Bueno Por lo que has visto Que te parece Tiene buena pinta Tiene demasiada Buena pinta No Pero El The Crew No ha gustado El 1 No ha gustado Con lo que nos pasamos De tirón Tío El 1 Le echamos horas Y todavía Tenemos cosas Por desbloquear Del 1 Todas Las pruebecitas Estas Que habían Los desafíos Todos los coches Y hay que conseguir El platino En todas Las misiones Del modo historia Osea Te edita A ver Que mierda De coche Me dan Tiene buena pinta Los coches Venga ¿Cuál te pillarás? Pero que le da mucho Al Porsche ¿No? A veces Sí, sí Oh Que buena No, no De momento No Hasta que me hagan Los controles No Bueno Bueno Esta 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 Ha estado Decente Y sin nitro Con el nitro Esto estaría guapísimo Bien Casi me cae Encima Cabrón Oh El Viper Que guapo Uy va Osea que el coche Lo adelanta Y cuando te va a caer Encima Cuando te das cuenta Complicar Un poquito Ahí está La meta Y no tengo nitro Aquí en el nitro Vaya Lo has conseguido Que he conseguido Tengo algo para ti Que te va a gustar Ah Terminar el evento Hola El Pimo 2 Que tal La familia Street Racing Pues de momento Lo que he jugado Está cojonuda La primera fase La primera carrera Y toma de contacto Que te dejan Pruebas el avión La lancha motora Y el coche Y Está cojonudo No sé Me gusta bastante De momento Va a ser Este juego Va a ser Va a pasar En el número 1 De mi lista De futuras compras Uy Que guapo El coche este No Me apunte Y me lo dieron Fui Uno de los seleccionados Para probarla Buah Estrella A ver Consigue tu vehículo De Steel Race A ver A ver A ver Que va tío Ya Según recibí La notificación Ya envié Las invitaciones A mis colegas Este Lo tengo gratis Uy Pues no está mal Si luego me dejase Quitarle la capota Buah Este está guapísimo A ver Oh ¿Cuál te gusta más bahía? Eh Vamos a probarlo Este no me gusta Si sale de la carretera Las curvas Pinta muy Muy bien Pum A mí que no es el coche Que se sale en la curva A mí que es el conductor No 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 Es el coche Es el coche Es el coche Es el coche Fijo Mira Ya está apretada Para Para el drag A ver Pum Dominguero Oh Que control Que control El RQ7 Creo que este Es muy bueno Padreski Sí 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 Gol No sé lo que Ey ¿Por qué se me ha activado esto? Ah Que será el tiempo Que me dejan Para probarlo Que no Que no Que yo no lo compro Que yo lo robo Y me voy Que esto es GTA Oh Pum Aparcado Aquí en los matorrales Oh Me la han quitado Y este es el que Este es el que tengo gratis Vamos a probarlo Vale Ya conseguí Averiguar Cómo va Mapa Pues este tiene mejor agarre Las curvas No se te va tanto No se te va más lento Concedí los coches rojos Para glitchar ¿Qué? ¿Te están dando ganas De jugar a la beta? A la beta no Al juego Al juego Al juego Pero mientras Sale Pues tío Que no sé Cual elegir Yo creo que este Este es el que tengo gratis El que mejor Pues ala A ver A ver Si fuese yo Buena que me he dicho Es No No Mira 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 Y este también Hostia El Mustang Mustang Yo soy de Mustang Mustang a muerte Creo que este lo conseguí en Oh rojo Te lo cojo Lo conseguí en En el uno Este color Yo creo que tengo Que lo tengo puesto Ya está A ver 12 nuevas actividades ¿Recuerdas cuando hablábamos De junear tus vehículos? Ahora tenemos las herramientas Para hacerlo en casa Pero nada de adhesivos De llamas ¿Vale? El durmiente Normal ¿Cómo sabía? Que me van a pedir El código Tío Normal también Por otro lado Yo también lo haría Sinceramente ¿De dónde va ese Con ese coche? ¿Qué? El FIA Bueno Recuerda que me metía Que a la parisa El FIA Me daba De ser Que no vea Sí, sí Bueno Luego la verdad Es que corría bastante Y no se manejaba tan mal Con ese Con ese De medio pelo Está ahí ¿Eh? Pero entonces ¿Cómo usa la máquina? ¡Buf! Buah Mola, ¿eh? A ver si A ver qué tal es ahora En carretera Pero La estética Me encanta Venga Venga Buah Qué canta ¿No? No Qué manta No Qué manta Oh Que la lío Me emociono Me emociono ¿Qué por el FIA? Mirale Aquí está Hey, hey La lié Ah Ahí Ahí la he cagado Se me ha ido la curva Es complicado Que nadie Quiera legalizar Nada Si eso Conlleva Dejar atrás Algo Como Esto Tienes Me emociono Todo Un Hay Qué Un ¿Com Bueno, bueno, bueno Ah, ahí veo al tercero A ver si puedo remontar y recuperar aunque sea el tercer puesto Uy va, uy va, uy va Jajajaja, que bueno Jajajaja 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 Jajaja Jajaja ¿Ha visto? Eh, mira, hemos conseguido un bocín Deberías coger un bocín El tercero, pero es que... ¿Y la remontada esta? La de Saltito La de Saltito, la de Saltito Uy, que bueno Quiero jugarlo ya ¿Eh? Quiero jugarlo ya Yo te brindo la oportunidad Este bocín tiene piezas que puedes usar para mejorar tus bakes No, tranquilo porque esto lo ha visto Pero mañana tengo jalea de Kiamsi Y eso... Hasta ahora solo hemos conseguido bocín verde, pero los bocines de otros colores son mejores Estoy pensando sabiamente comprármelo, eh Quirármelo, sí Y en cuanto pueda No, no, está gratuita Me apunté Y salí ganador ¡Oh! 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 ¿Estás viendo cómo se hace el castillo, eh? Ah, ¿estás viendo? Es que el castillo ese es buenísimo Mira, le puedes subir piezas como en... Como en el 1 Actividades ¡Oh! ¡Catálogo! Esto es todo lo que me interesa a mí 24.000 ¡Joder! 284.000 ¡Oh! 301.000 Tío ¡Este 있습니다! ¡Oh! 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 Pues te vas a quedar con su coche Así que tendrá que ir a pie Ay Qué cana, ¿no? Dale Dale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buah, nada. Ni de coña. Ah, bueno. Pues ni tan mal. Pues bueno chicos, aquí termina el pequeño directo. Habéis visto que lo malo que estoy conduciendo, pero lo bueno que es en el juego. O por lo menos la pinta que tiene. Espero que os haya gustado. Y pues nada. A ver en cuanto salga, nos veremos por las pistas para competir. Un saludo y hasta el siguiente directo. Nos vemos.